La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha firmado un acuerdo con los alcaldes de los pueblos colindantes a la zona arqueológica de Siega Verde, por el que se articula la colaboración entre las partes firmantes para la conservación, protección y difusión de los yacimientos. Este convenio va a suponer un impulso de cara a la incidencia de este bien patrimonio mundial en el desarrollo de esta zona salmantina portuguesa y como para el mejor conocimiento y aprecio por parte de sus propios habitantes, que desde luego yo estoy convencida que serán sus mejores embajadores como siempre lo han sido. Coincidiendo con el 25 aniversario del descubrimiento de estos yacimientos y en virtud de este convenio de colaboración, la Consejería de Cultura y Turismo llevará a cabo la dirección y desarrollo del plan de conservación de la zona arqueológica, propondrá actuaciones de mantenimiento de senderos e infraestructuras y fomentará la cooperación. Es importante este modelo de gestión y es un ejemplo a seguir, lógicamente, porque es una gestión participada desde el punto de vista social y administrativo por los agentes sociales de la zona, a través de la Asociación de Desarrollo de ADECOCIR, a la que agradecemos desde luego su magnífico trabajo y labor. Un enclave turístico elegido por nuestros antepasados por tratarse de una zona de paso y un privilegiado punto de control y observación de los animales que acudían a este abrevadero permanente alimentado por el río Agueda.